Ideas y soluciones promocionales Ideas y soluciones promocionales Te ofrecemos el medio más efectivo y económico para hacer llegar tu producto o mensaje a las manos del consumidor Ideas y soluciones promocionales Yo te he dicho a vos, te he dicho a vos cualquier cantidad de veces que no pidas permiso, no te amo Inés acá, vení con ánimo ¿Ah? ¿Qué te trajo? Una flor de globo ¿Ah sí, el largote? Sí, el globo Bien bonito, estamos aquí acompañados de un payasito verde de Inversiones Serapio que le trae una información, señor Maldonado Bueno, aquí hemos invitado al amigo Víctor Menchaca, hijo Ellos promocionan eventos especiales y ya se acompañan de Diversiones Relajito ¿Cómo está esto, Víctor Menchaca? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado Maldonado También un placer saludables Bueno, Inversiones Relajito Ideas y soluciones promocionales son dos empresas que se han fusionado en la actividad de eventos promocionales Activaciones, payasitos, pintacaritas y todo tipo de entretenimiento y artistas nacionales en los que son puntos de venta O sea, nos contrata una marca y nosotros hacemos la actividad en el punto de ventas Entonces aquí tenemos a nuestro amigo Relajito, el payasito Relajito que es el personaje ¿Compañero Macaneo le dicen? ¿Compañero Macaneo le dicen? No, lo macanean si se porta mal Ah, está bueno Entonces él es orgulloso ¿No se acuerda que cuando le regaló el globito abajo lo quedaron viendo? Sí, ya me enchivaron todos los de abajo los compañeros Ya me enchivaron los compañeros ¿Y que también andas buscando vos? No, me enchivaron con el Mira, ya te salió, me dice, te va a mantener a puro globos ¿Y qué es lo que hace Relajito? ¿O solo a risa? Bueno, Relajito le hace globoflexia ¡Hace relajo! ¿Relajo? ¿O solo hace pinta? Pues no sé, vamos Relajito, explique Bueno, buenas tardes Gracias licenciado y a toda nuestra gente Que nos ve en diferentes lugares de Honduras y el mundo Un placer saludarles Te regalo Hacemos lo que es animación en puntos de venta Globoflexia Todo lo que es diversión Y sobre todo, el bonito ambiente Y sobre todo, pídame lo que usted quiera O sea, usted es bueno como las chiringos para soplar ¿Sopla chiringos? Uy, sí, ya sabía Y bastante Yo soy un morato Entonces, yo ahorita Primero sople usted Primero sople usted Y después que sople la chiringo Vamos a ver si es cierto Algo a chiringo, vamos a ver Vamos a ver si es cierto que la chiringo sopla Mire, vaya Usted que le gusta la caña, chiringo, mire Ya voy a ver cómo está la cosa Vamos a ver Así es Mire, mire cómo le estira la chiringo Mire cómo le estira Tiene que estirarlo Le da vuelta No, pero espérate que sople la chiringo primero Vamos a ver si sopla Primero, hay que primer Vamos a ver qué garganta tiene Vamos a verla Vamos a verla Así facilito Vamos de nuevo No sopla Ya sabía yo Ya sabía yo No, no, ya no puedo Olvidarte Vamos a ver La chiringo no la sopla Vamos a ver Ya no sopla Mire, mire, mire Hágale una prueba al payasito Ay, me marie, me marie Relajito, hacedle una prueba, relajito Ahorita le hago una prueba Mire relajito, Ariela Mire relajito Mire, mirela Ahí está realizada Vamos a ver Dos churotes Mire, 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 mire Ahí va a ver Ah, papá Si la quiere más grande Hasta donde llegue Uy, como crecen Son instantáneos Como crecen Como crecen Son instantáneos Sí, toquela Para que ve No, sí Está lista Le voy a dar la bombita Para que lo ande ahí en la casa Mire Entonces, usted es experto Relajito es experto En hacer figuritas Exactamente Pero lo que yo quiero probar Es si Ariela Ve, si Si la chiringo sopla Quiero que infle un globo Yo creo que ni usted sopla Ah Yo creo que ni usted sopla Y este en qué buce vino Oye, oye Oye, qué tiene Probemos pues Probemos Yo, yo, yo Oiga, mire, mire No Vamos a ver que lo infla Vaya, inflele usted Esto no es comida De cualquier trompudo Vaya Mire Mire Vaya Hay que agarrar presión Sí, sí, sí Hay que ponerse los zapatos De él Ahora le vamos a hacer Miren, un corazoncito Bien bonito Este está bajo la cuestión Sí, le voy a dar Vaya Vaya, quiero ver Quiero ver si Menchaca sopla Vamos a ver si Menchaca sopla Ahí vamos a probar Si solo el payaso puede Mire, mire Ahora vamos con Menchaca Vamos Tres, dos, uno Ja, ja Mire Vaya 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 Vaya, mire Oíme, chiringos No es posible Que quede mal Estos churotes Solo así Son bonitos Porque yo no puedo soplarlos ¿Cómo? Vos podés comprarlos Estos churitos Solo así son bonitos Porque soplarlos Yo no puedo ¿No podés soplarlos? Yo creo que voy a ocupar Una prótesis también Yo Una prótesis Vaya que rato lo ocupa Vaya Aquí está, ve Miren Son chihuahua Ariel Los perritos de Ariel Mira Disparatoza Ajá Sí, sí, sí Venga disparatoza ¿Ya le quiere llevar lo suyo? Ahora, los teléfonos para los eventos, ¿cuáles son? 98-83-5002 Sí, ese es el mío Ese es el suyo Pero también tenemos el 22-46-86-36 O el 33-76-47-55 Anótenme estos teléfonos para contrataciones a Diversiones Relajito Y a Víctor Menchaca de eventos y promociones Repito, el de Víctor Menchaca de eventos y promociones es 98, me quedo con ellos 98-83-5002 Y el otro teléfono de Diversiones Relajito y Diversiones Relajito es 22-46-86-36 y 33-76-47-55 Ajá, no pudo, ¿ah? Vamos a ver si la chiringo sopla Voy a poner... ¿Y Claudia soplará? ¿Ah? No soplará Claudia ¿Qué figurita va a ser? La podemos dibujar a ella en globo, ¿verdad? Sí, dibújale en globo Vamos a ver Pero la vamos a tener así Sí, sí, así, sí Mire cómo sopla este hombre Mire Mire Hacemos la primera La peluca Sí Pero peluca como lisa Póngale el micrófono ahí Aquí, mire Lisa Ahí está No, aquí va Aquí va ¿Ya tiene una? Sí ¿Y a qué es eso? Míre lo que hizo esa chiringo Esa chiringo Míre, 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 míre Ariela Es lo único que puede ser Ya le hacemos en la cabeza Y le hacemos en la cara Esta chiringo es vulgar, jodido Míre Solo piensa en lo suyo Míre Míre ¿Ah? Esto es un candado de motocicleta De motocicleta Seguro ¿Ah? Sí ¿Qué es eso, chiringo? Son candados de motocicleta Te conozco, mosca Aquí está, mire Ya tenemos a la chiringo Bien armada La chiringo Sí Aquí está Sí Dejese a la Ariela Que ocupa espada Ya le tenemos A mí me gusta el perrito Ellos me regalaron un perrito Están abiertas todas las balas, ¿va? Sí Ya le tengo a la chiringo Bien dibujada, mire ¿Ya está la chiringo? Sí, está deteniéndose el lado Sí Ya se sabe Míre Sí Así como está, mire Míre, ni más Míre Míre Pelo 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 Tengo un marcador Tengo un marcador Para que le hagan los dientes Aquí está, pues Ya no tiene Mira, aquí está La vamos a hacer chinita Mira, el chinita Le hacemos los dientes Aquí Aquí está, mire Y el pelo aquí Ella, ¿verdad que se parece? Falta el rulo Falta el rulo Falta el rulo Pero está muy grande Es que Ay, sí Es que Sí Claudio, ¿cuál parece? Ahí está, ¿ves? Sí Mire Y como dice que camina enamorado Dice que yo no sé Sí, sí Ahí le damos vuelta ¿Qué tipo de fiesta están listas? De todos Bautismos, cumpleaños, mercados en puntos de venta Y velorios Si no hay muertos lo conseguimos también ¿Cómo? Velorios Si no hay muertos lo conseguimos Y bastante De eso de todos también Ah, así larga Vamos a hacerle una espada entonces Tenga, le voy a regalar su foto Tenga, una foto suya Así Miren que ese hombre es perro para soplar Sopla Don Eduardo para ver si puede inflarlo Veía que Yo A mí todos participamos Si usted sopla, yo soplo Te lo vas a volar Vaya, déle uno a Ariela Déle uno a Ariela para que sople A ver si es cierto que puede No, quiero que Ariela sople Y es que vos andás ofreciendo ya globos ahí Vamos a ver, Ariela Vamos a ver Relajito Vamos a ver Fíjense que yo pienso que Mi amiga lo podría vender al centro A cinco pesos Yo creo que por eso me está pidiendo bastante Está bien, ¿verdad? Mírela Porque para nuestra gente Señorita ¿Qué quiere perder? Vaya, soplela, soplela Sople Chupe Chupe Chupe, chupe Mírela Sople, sople Dale, dale Sople Mírela 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 El aire se le salió Pero por abajo Se le salió Mírela No se le haya caído nada por abajo Mírela 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 Ahí va Ahí va Ahí va Vaya Espérese Espérese Que haga recalor El que sopla Sopla, sopla Papá Mírela Mírela Solo hace un ratito Y después viene para abajo Mírela Mírela Todo se le arrancó No, ahí va Ah Vaya Ah Y para qué quiero más Mírela 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 Ah Ah Mírela 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 Y cuando agarró fuerza se juega Ah No puedo Vaya Vaya Mira cómo es ese licenciado Frente Mira Ahí va Vaya Ahí está Ayote Cerote Ahí está Ya le hizo la macota Le hacemos el nudito El que sopla, sopla Y no le pregunta a nadie Mire Vaya Vaya Ya todo Ah Ahí está Mire Ahí está Estamos Amenizamos de todo tipo De hecho para este fin de semana Estamos en Choluteca Para Choluteca Nuestro departamento De mercadeo De publicidad Vamos a estar en la zona sur Y luego el domingo Tenemos lo que es Tardeada infantil En Campamento Lancho Está picada En el parque central De Campamento Lancho No puedo Vamos a estar amenizando A todos los chicos y grandes Del más chiquito Hasta el más viejito Así que les esperamos Les invitamos Y le agradezco a ustedes Eh Dejenle un globo Para que en toda la semana A ver si sopla algo Déjenle ahí unos tres globos A ver si sopla Déjenle Lunes Martes Enfoque la papa Jueves Viernes Sábado Aquí está mire Ahí está ¿Cómo decís de Ariela? Tu grafé Está chiquito Está chiquito Para que la pastéis Esto si le gustó Está lindo el perrito Miren Arrorillo El ajito Fíjense que creo que Ya tenemos competencia Ya Vamos a tener competencia La verdad Ya vamos a ver a Eduardo En los supermercados Haciendo Haciendo figuritas De globoflexia Ya aprendió Mira Ya aprendió Lo vamos a tener que llevar El queso obrero Lleguémoslo Miren Patio Así está Figuras no puedo hacer Le podemos enseñar Bueno La vamos a enseñar La vamos a enseñar Sí Mire Queremos agradecer a Víctor Menchaca De eventos y promociones Ideas y soluciones promocionales Ellos han juntado su empresa Los puede llamar a los 98 83 50 02 También a Inversiones Serapio Al 22 46 86 36 Y 33 64 No 33 76 47 55 Ahí los pueden llamar Y se ponen de acuerdo Ustedes también tienen equipo Para música Ustedes llevan Llevan completo Todo Un cumpleaños 15 años Bodas Tenemos lo que son Sistemas de audio Tenemos lo que es la disco Tenemos lo que son Los payasitos Tenemos las máquinas Para palomitas Tenemos las máquinas Para algodones Tenemos De todo Lo que guste Para un evento Nos busca Y nosotros se lo amenizamos Tenemos también karaoke Tenemos lo que Bueno Todo lo relacionado En eventos especiales Ustedes lo tienen Ideas Para pantallas Para lo que son publicidades Para video Y de toda ocasión Es más Es más Le cantamos en vivo Es más Le cantamos en vivo También Sí le cantamos en vivo Bueno Para la próxima Que nos dé la otra oportunidad Canta en vivo usted Sí señor Tienes una papadita ahí A capela Vamos a ver Una de esos clásicos De José María Napoleón ¿Se recuerda? Ah vive No Vamos a cantar pajarillo Tienes una papadita ahí